Nos trasladamos a la esquina de Carmelita, Sacana, Ciudad Capital, porque ofrece declaraciones importantes el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaz. Adelante, Vicepresidente. Muy buenas tardes. Es la una y veintisiete minutos. Estamos hoy, 29 de diciembre, en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Y estamos compartiendo con un grupo de trabajadores, con un grupo de compañeros también del movimiento popular, luchando por la soberanía agroalimentaria del país, así como con trabajadores, sobre todo de empresas privadas, que nos acompañan el día de hoy. Y estamos aquí para celebrar que seguimos profundizando la legislación revolucionaria en Venezuela, a través de nuestra Asamblea Nacional. A través también de los poderes habilitantes que la Asamblea Nacional le otorgó al presidente Nicolás Maduro el 15 de marzo de este año, y que ha venido ya el presidente aprobando a lo largo de estos meses diversas leyes. Ayer tuvimos una larga reunión con el presidente Nicolás Maduro, nos acompañó el Procurador General, el Viceprocurador, nos acompañó el Ministro de Planificación, y los ministros, por supuesto, de las áreas temáticas vinculadas con cada una de las leyes, y fuimos avanzando. Lo primero que queremos destacar y agradecerle a nuestra Asamblea Nacional fue, o es, la aprobación de la Ley de Semillas. Ley de Semillas que sabemos que fue discutida ampliamente entre todos los sectores del país, sobre todo los trabajadores y las trabajadoras del campo, nuestros campesinos y campesinas, pero también nuestros investigadores, nuestros innovadores, y pudimos además incorporar al pueblo productor en la discusión. Fue una larga discusión, una larga lucha, y felicitamos a todos los movimientos, de campesinos y campesinas, movimientos de ecosocialistas, de ecologistas, que dieron esa lucha, y que culmina, como debe culminar, en el diálogo social, en revolución, entre sus parlamentarios, entre sus voceros y voceras del pueblo, y el movimiento popular, y el poder popular organizado. Una ley que se aprueba, y queremos destacar, entre los principales logros o beneficios que otorga esa ley, que ya el presidente ha promulgado, más bien, ha firmado, y se le ha dado el ejecútese, y ya ha sido anunciada en la Gaceta Oficial, el presidente, muchachos y muchachas, aprobó, firmó la ley, le dio el ejecútese sin pensarlo, inmediatamente que la recibió, la firmó. Y los aspectos, digamos, más beneficiosos, se hace especial énfasis en la valoración de la semilla indígena, afrodescendiente, en campesina y local, que beneficia nuestra diversidad biológica, y consolida nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Se prohíbe la importación, producción, comercialización, distribución, liberación, uso y multiplicación de semillas transgénicas. Esto es de una importancia vital para el futuro de los venezolanos, para nuestra alimentación, para nuestra salud, y para la capacidad productiva. Ahora, uno de los compañeros va a dar su opinión también al respecto, pero queríamos destacar también una de las leyes con los poderes habilitantes, que ha aprobado el presidente, que la anunció, ante los intentos de la burguesía, de despedir a los trabajadores y las trabajadoras de la patria, ante los intentos de quienes ahora, por estar al frente de un poder como el poder público, con una victoria circunstancial, una victoria que puede revertirse si ellos siguen enseñando las garras y las fauzas contra un pueblo de esa manera, un pueblo que está dispuesto, y que ya lo ha hecho, a rebelarse permanentemente contra quienes atenten, contra sus logros, contra sus beneficios, contra su identidad de clase trabajadora y clase obrera. Precisamente, el presidente ha aprobado la ley con rango, valor y fuerza, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de inamovilidad laboral. ¿Cuál es la diferencia? Que esta ley es del año 2016 al último día del año 2018. Tres años de protección de los trabajadores y las trabajadoras. En su artículo 2, nos dice, se ordena la inamovilidad de los trabajadores y trabajadoras por un lapso de tres años, contados a partir de la entrada en vigencia de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. En consecuencia y como garantía de la estabilidad en el proceso social del trabajo, no se podrán realizar despidos sin causa justificada y con apego a los procedimientos establecidos en la legislación laboral. Esto es bueno que trabajadoras y trabajadores de la patria lo manejen. Ha sido prolongada la inamovilidad, que es una política chavista, profundamente revolucionaria y chavista, que el presidente Nicolás Maduro ha mantenido y que ahora, tomando las previsiones necesarias ante las amenazas de la burguesía, bueno, la ha extendido por el año 2016, el año 2017 y el año 2018. Es una ley corta que estuvimos analizando con los trabajadores. Por supuesto, contempla las calificaciones de despidos, los procesos, los despidos injustificados y las sanciones a las que llevan. El patrón o patrona que despide, traslade o desmejore un trabajador o trabajadora amparado por la inamovilidad laboral, sin haber solicitado previamente la calificación ante la Inspectoría de Trabajo, será sancionado con multa de conformidad al artículo 531 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Además, la misma sanción se aplicará a quienes obstaculicen o desacaten la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida. E incluso está presente, como lo dice la propia Ley del Trabajo, el arresto cuando sea persistente la negativa al reenganche o a la decisión de la Inspectoría del Trabajo en este caso. Es una gran noticia para toda Venezuela, para la clase obrera que es la clase de la revolución. No hay socialismo sin organización de la clase obrera. No hay socialismo sin la lucha en la vanguardia de los trabajadores y las trabajadoras. Y así como el presidente Nicolás Maduro aumentó el ingreso de la familia venezolana este año en 137% el salario mínimo, aumentó el sexta ticket también, bueno, ahora protege, él como presidente trabajador, él como presidente obrero va a seguir protegiendo a su pueblo. Y una tercera ley, el presidente seguirá anunciando en las próximas horas y días, una ley que es muy hermosa para los revolucionarios y las revolucionarias. Decreto con rango, valor y fuerza de ley para la preservación del cuartel de la montaña y su memoria histórica. Como todos ustedes saben, antes de las elecciones, voceros de la derecha venezolana amenazaron con que si llegaban a ganar la Asamblea Nacional y se hacían del poder, bueno, ellos iban a quitarle al pueblo su cuartel de la montaña. Iban incluso a sacar los restos inmortales de nuestro comandante del cuartel de la montaña y a darle otro uso a esa edificación. El presidente Nicolás Maduro, bueno, le ha transferido mediante esta ley, que es de obligatorio e inmediato cumplimiento, a la fundación sin fines de lucro, comandante eterno Hugo Chávez y al poder popular el cuartel de la montaña, sus instalaciones y por supuesto garantizando que puedan llevarse adelante todos los procesos de difusión, de divulgación del legado, de la obra de un hombre que marcó la historia de Venezuela como lo fue Hugo Chávez. Y sabemos que la burguesía le teme a Hugo Chávez, sabemos que la burguesía le teme a Chávez porque le teme al pueblo, porque le teme a la clase trabajadora, pero ahí está, su cuartel será protegido y nos reuniremos a la brevedad posible con todas las comunas, el poder popular, los colectivos de allí del 23 de enero, de la parroquia combativa de Caracas y más allá del 23 de enero, bueno, para poder coordinar tanto la gestión, las actividades, la participación, las decisiones como la protección de las instalaciones del cuartel de la montaña. Y por supuesto, dentro de una de las prohibiciones, dice la implementación de mecanismos que menoscaben de manera permanente el derecho de acceso de las venezolanas y los venezolanos a las instalaciones que conforman el bien que fuera transferido, quedan prohibidas. El cuartel de la montaña, como nuestro comandante Chávez, sus ideas, su proyecto, su luminosidad en la historia venezolana nos pertenece a todos los venezolanos, incluso a los que no comparten el proyecto revolucionario y que hoy están siendo amparados, por ejemplo, por la ley de inamovilidad laboral. Incluso a los que no comparten el proyecto revolucionario, pero que van a contar con una mejor alimentación y vamos a tener un campo mucho más productivo con semillas autóctonas venezolanas gracias a la ley semilla. Es el entramado de leyes revolucionarias para sustituir el Estado liberal burgués y construir nuestro Estado popular revolucionario y nada ni nadie impedirá que nosotros cumplamos con esta constitución y que el presidente Nicolás Maduro siga profundizando. a partir de todas las acciones, pero también a partir de la legislación, el socialismo bolivariano y chavista del siglo XXI. Yo quiero darle la palabra al compañero Guillermo Miranda en primer lugar. ¿Dónde está Guillermo? Está por acá. Alfredo, perdón. Alfredo Miranda, para que nos dé tu opinión, como estuvimos discutiendo en la reunión, sobre los alcances y los beneficios de la ley de semillas del pueblo venezolano. Buenas tardes. Bueno, contento que finalmente, después de tres años de discusión, tengamos este instrumento legal que nos va a permitir, sin duda alguna, potenciar la producción nacional de semillas, que nos va a permitir la protección de la semilla nativa, la semilla indígena, afrodescendiente y campesina. Este, un proceso en el que recibimos nuestro derecho como pueblo legislador, tres años de discusión en los que participaron investigadores, participaron la empresa privada que produce semillas, participaron los consejos comunales, comunas, movimientos ecosocialistas, movimientos ecologistas, y que finalmente, bueno, tenemos una ley construida por el pueblo y que el pueblo se encargará también de defenderla ante cualquier escenario que se presente en este 2016. Entonces, bueno, contentos de finalmente tener este instrumento legal, un instrumento que nos permitirá potenciar, como ya lo dije, la producción de semilla nacional, que nos permitirá ante cualquier escenario que nos plantee el imperialismo internacional, tener nuestra propia producción de semillas, garantizar el abastecimiento de semillas a nivel nacional, y por ende, bueno, la soberanía alimentaria, y bueno, entre sus elementos más importantes tiene, bueno, la prohibición de las patentes sobre la semilla, el reconocimiento de la semilla como objeto de derecho, y bueno, sobre todo el tema de la prohibición de la comercialización, importación y producción de transgénicos en el territorio nacional, y que, bueno, es una ley que viene a marcar la vanguardia a nivel mundial, y sobre todo a nivel de Latinoamérica, en lo que es la prohibición tajante y legal de la entrada de transgénicos a nuestros países. Bueno, con esto marcamos sin duda un parado a los representantes de las transnacionales, de las multinacionales de la semilla, y que sabemos que sus representantes en Venezuela no son más que la Polar y Lorenzo Mendoza, la familia Mendoza, y bueno, el compromiso de las comunas, de los consejos comunales, los movimientos campesinos en potenciar la producción nacional de semillas, de la producción de semillas sanas, soberanas y sustentables. Gracias, Alfredo. Importante lo que nos destaca, parece que los pelucones y Monsanto se quedaron con los crespos hechos, con la aprobación de la ley de semillas para proteger, bueno, nuestra seguridad y soberanía alimentaria que la vamos a alcanzar. Y de nuevo ratificamos nuestra felicitación a todos los grupos del Movimiento Popular Organizado, grupos de investigadores, grupos de productores del campo, campesinos, campesinas, que dieron esta batalla que terminó como tiene que terminar, en revolución, con un éxito popular, una victoria popular. Y para cerrar, quiero darle la palabra a Carla Van Halsten, Van Stralen, de origen holandés. Carla es una luchadora, como son todos estos compañeros, miren, la mayoría vienen de empresas privadas. Aquí está David Guzmán, perdón, Diva Guzmán, del INTI, está Jesús Longa, de Grafiplástica, Carla Van Stralen, de Mapfre, Carolina Medina, de Trasbanca, Emerson Carrillo, de Trasbanca, Jesús Guedes, de LSG, Sky Chefs, de Venezuela, y están los compañeros también de Farmatodo, aquí presentes. Y yo quisiera, Carla, bueno, que tú le digas al país qué sienten las trabajadoras, en primer lugar. Todos son muy jóvenes, además. Todos son muy jóvenes, gracias a Dios, nuestra juventud trabajadora. Nos decía el ministro Menéndez ayer en la reunión con el presidente Maduro, el indicador, el índice de desempleo del mes de octubre fue de 6,7%, el segundo más bajo en 20 años. Y parece que el mes de noviembre la tendencia es la disminución. Se rompen todos los paradigmas, por más guerra económica, por más que no haya crecimiento del PIB tradicional, por más inflación inducida, el desempleo en Venezuela. Gracias, por ejemplo, a leyes como esta y a otras políticas de la revolución bolivariana en los últimos 17 años, se mantiene. Y bueno, seguro que en diciembre va a ser quizás el desempleo más bajo de las últimas décadas en Venezuela. Sí, bueno, buenas tardes. Efectivamente, como decía el camarada vicepresidente, representante de los trabajadores de una transnacional española, específicamente Más Presistencia, en este momento, además miembro de diferentes organizaciones de trabajadores del Estado Miranda, y no solo del Estado Miranda, sino también a nivel nacional, con nuestra central bolivariana. En primer lugar, bueno, dar un respaldo desde los trabajadores a nuestro camarada Nicolás Maduro, que a pesar de la guerra económica inducida de la derecha venezolana, continúa dando muestras de su favor y de los beneficios que le trae a la clase obrera venezolana y al pueblo en general. Adicionalmente a ello, respaldar la aprobación de esta nueva ley de inmovilidad laboral, que rompe con todos los paradigmas que a la fecha habíamos tenido, ya no es solo por un año. Si la derecha venezolana pretendía, el 5 de enero, acabar con los trabajadores y cumplir las amenazas que nuestros propios empleadores nos hacían, de que hasta el 5 de enero llegábamos como dirigentes sindicales, pues se acabó, señores. Tenemos tres años de inmovilidad, y son tres años en los cuales los trabajadores y las trabajadoras estamos dispuestos a dar la pelea que sea necesaria. Si la derecha venezolana pretende, el 5 de enero, con su instauración dentro de la Asamblea Nacional, derogarán esto, cuente comandante presidente Nicolás Maduro con esta clase trabajadora para apoyar y defender como sean nuestras leyes. No podrán hacer absolutamente nada contra los derechos que ya hemos obtenido. La revolución venezolana sigue, y efectivamente lo haremos porque somos parte de este proceso, y no solo parte de este proceso, sino que el proceso social de trabajo es garantía de revolución, y es garantía de que lleguemos a lograr el socialismo. De igual forma, es importante agradecer y respaldar todas las medidas que se están tomando, porque no solo garantiza el derecho al trabajo, sino que estamos viendo cómo el gobierno revolucionario intenta de todas las formas necesarias avanzar con las medidas que la derecha venezolana le ha impuesto en cuanto a lo de las semillas, en cuanto a lo del cuartel, como sea, señores. Como sea, vamos a defender esta revolución, y cuenten con los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector privado como del sector público, que ahora en adelante estamos más fuertes que nunca. Gracias, Carla. Bueno, gracias, trabajadores y trabajadoras de la patria. Gracias a los campesinos y las campesinas. A la clase obrera venezolana, Presidente Nicolás Maduro, gracias. Asamblea Nacional, gracias por la ley semilla. Gracias, Presidente, por firmarla inmediatamente y darle el ejecútese, y ya está en gaceta oficial. Gracias, Presidente, por seguir protegiendo al pueblo. Y como tiene que ser la revisión que nos ha llamado a hacer, la rectificación que nos ha llamado a hacer el Presidente, pero con la rebelión popular, constitucional, legal de la clase trabajadora, de todo el pueblo unido de Venezuela, y por supuesto con el Renacimiento. La cachetada que puede haber significado el revés electoral circunstancial del 6 de diciembre nos va a levantar y va a hacer que la revolución bolivariana se eternice con esta juventud trabajadora, con esta juventud campesina. Victoria Popular, pues muchas gracias. Buenas tardes.